Música Momento de prueba de manejo, tenemos con nosotros un producto asiático de la marca Bike Este producto, una marca conocida básicamente a nivel mundial como Beijing Automotive Group Ese es el nombre principal y es el 2 pero en realidad es la tercera generación de este Subida el segmento C, estamos hablando de un vehículo de proporciones importantes Estamos hablando de una verdadera nueva generación A ver, un modelo rupturista, no es que le hicieron una actualización Y además yo recuerdo cuando manejamos el primer X55, nada que ver tiene De hecho el otro día cuando fui a buscar esta unidad, ahí a la casa central, ahí donde están en Belgrano Esta marca es representada en Argentina por el grupo Belcastro desde hace un tiempo largo Veía el anterior y decía lo que ha cambiado, estaba trompa con trompa Y realmente es impresionante la evolución que tiene Y no hace otra cosa que demostrar la evolución que viene teniendo la industria asiática No solo en el diseño, que es opinable, te puede gustar más o menos Pero si no en líneas generales en cuanto a la calidad, en cuanto a la mecánica y en cuanto a la tecnología aplicada Tanto para el confort como para la seguridad Tenemos un vehículo realmente muy interesante, muy futurista, con líneas realmente sofisticadas Te diría de un diseño espectacular Y ni hablar por el color y al mismo tiempo por las letras de este bike X55 II Experience, es como digamos la unidad de demo que está dedicada para la prensa Vamos rápidamente a meternos de lleno en lo que es Sin hacer demasiado detalle en el diseño Porque habla por sí solo, realmente un vehículo con mucha línea extravagante Parece, yo decía al principio, cuando lo ves parece un vehículo eléctrico Porque fíjate que tiene la parrilla con esta trompa ciega, con mucho juego de rombo Que parece que está como escondida, de una regisita abajo Este paragolpes bien prominente Y estas ópticas, que estas son las luces diurnas 100% LED Estas son las de ruta, bien rasgadas, bien filosas Bueno, realmente es como imponente la trompa lanzada Lantas de 19 pulgadas en color oscuro que le quedan realmente bien Y también con todos estos bajos de los plásticos Una buena distancia entre ejes de 2,73 metros Eso le permite, algo que vamos a ver en un ratito Un interior realmente muy pero muy amplio De lo mejor, de lo mejor del segmento Y ya vamos a meternos con quien compite Pero bueno, línea de techo que va cayendo Y también la parte trasera con mucha personalidad ¿Qué te quiero decir con esto? Que lo que agarraron y se pusieron las mejores líneas Las mejores sofisticaciones y lanzaron este producto El X55 II que llega solamente en una versión Que es la que estamos probando con muchísimo nivel de equipamiento Pero muchísimo nivel de equipamiento Y créeme que no estoy siendo exagerado Y con una muy buena mecánica, de origen alemán Tanto el motor como la caja La vida a bordo, a ver, es tan espectacular Como lo que se ve por fuera en cuanto a la presentación Primero que es bastante minimalista No hay botones físicos Prácticamente todo se maneja de este multimedia táctil De 10,25 pulgadas Del cual ya vamos a hacer un párrafo aparte Tenemos frente al conductor también un tablero Bien apailladito Digital, configurable Con muy buena información, buena resolución Con las teclas al volante aquí Que podés manejarlo también con dos especies de esferas Volante de base chata Cuero ecológico, microperforado Botón de arranque Digo, el equipamiento es muy amplio Un techo panorámico enorme Con una apertura que realmente da mucha luminosidad Mucho espacio Y la decoración, ¿no es cierto? Primero y principal la calidad Esto es para avanzar Porque es lo que primero se le pegaba a la industria china En este caso estamos con buenas terminaciones Hay materiales soft, mullidos Lindos los pespuntes En este amarillo limón fuerte Que hace combinación con lo que es la carrocería La iluminación, la ambientación Los cambios de tono que permite tener aquí en los marcos de las puertas Cada detalle, cada superficie ha sido mirada con dedicación Para que quede realmente bien Es futurista pero al mismo tiempo es un poco deportivo Y también robusto Te da esa sensación de robustez Así que tenemos un panel realmente elevado Con estas dos pantallas 10,25 te decía acá Volante regulable en altura, en profundidad Mucho equipamiento Y esta súper consola Que por un lado te permite Acá Tenés acá el cargador inalámbrico para celular Y al mismo tiempo tenés apoyabasos Tenés otro lugar para dejar algunos objetos Una entrada USB normal, ¿no? De tipo C Y acá esta otra doble bandeja Que te permite Por ejemplo en este caso, mirá Tenemos los anteojos de Gaspar Pero bueno, bien Salidas bien planitas Todo muy disimulado Realmente interesante Y el espacio El espacio es realmente importantísimo Por esto te decía La muy buena distancia entre ejes Baúl de carga alta Debajo un auxilio de tipo temporal Ese es uno de los puntos grises Pero bueno Es un común en la media del mercado Esta puerta del baúl eléctrico Te permite abrirlo desde el interior Desde acá, desde la pantalla Al mismo tiempo también Desde el comando de la llave Y también de manera automática Con la cercanía Y cuando te alejas Solamente te pide Como que confirmes Que lo querés abrir Y se abre de manera automática No se le pasa por debajo del pie Es decir, como algunos Que te permiten Por cercanía En este caso Realmente muy interesante Así que es uno De los tallitos de confort Climatizador Bisona Una pantalla muy completa Te decía Lo que te quería contar Es acá Cuál es el Digamos La dificultad Que tiene esta pantalla Que no tiene combinación Con Android Ni con Apple Y si no Es decir Lo tenés que combinar A partir de una aplicación Que se llama Carbit Link Que te permite despejar Es decir Le brindás datos Y ahí tenés todo Lo que tenés en el celular Lo vas a tener en esta pantalla Pero no tiene la combinación De Digamos Con Los teléfonos Como hacemos con el resto De los vehículos Así que bueno Tiene Bluetooth Tiene sistema de audio Y tiene bueno Hay que entenderlo un poquito Es medio engorroso El funcionamiento Al principio Pero bueno Con los días Te vas acostumbrando Un poquito más Cámara retroceso 360 Diferentes cuestiones De configuración Para los modos de manejo Que tiene eco Tiene sport Tiene individual Tiene para digamos Para que el vehículo Sea un poco más o menos Eficiente Te había dicho Que tiene Bluetooth La definición de la cámara Es realmente muy buena Así que tiene Innumerable cantidad De cuestiones de confort Al mismo tiempo Tiene por ejemplo Los que están compartidos Entre seguridad Y confort Que es el estacionamiento asistido Que te permite Hace todo el vehículo Todo solo Es decir Lo único que tenés Que darle la función Darle el ok Encuentra el lugar Y hace todo Hace todo El volante La reversa Todo automáticamente Y después le podés poner Los grados De digamos Estacionamiento Si es en 90 En 45 Y también Te lo saca el vehículo Así que es realmente interesante Me parece que estaría Redundando muchísimo Si hablo más Del equipamiento De confort Y muy buena La habitabilidad Con plazas traseras Realmente muy generosos Un túnel Falso túnel de transmisión Que no existe Con lo cual El del medio Además del formato Anatómico De la butaca Va a viajar Muy bueno Muy cómodo Vamos ahora Rápidamente A lo que es seguridad Vamos al tema Seguridad 8 herbas Control de tracción De estabilidad Asistente Arranque pendiente Control de descenso A ver Interminable la lista Porque además tiene hadas Asistencias al manejo Le han puesto mucha tecnología Radares Cámaras Otro radar en la trompa Otra cámara en la trompa Toda esta conjunción Hace que tengas Bueno A disposición Estas asistencias al manejo Como riesgo de colisión Alerta de presión de neumáticos Detector de fatiga Tenemos control crucero adaptativo Manejo inteligente Frenado autónomo De emergencia Punto ciego Cambio de carril Si vos le das un ok Con la palanca del cruise control Y que te permite medir la distancia Con el vehículo que está adelante Tienes top and go Es decir Se va a ir midiendo Dirigiendo en base A lo que va haciendo el de adelante Y prácticamente Más allá de que vos tenés que ir atento Y todo Pero en un momento De tránsito congestionado O de caos Por ejemplo Entrando a capital Una tardecita O un fin de semana Te diría Te diría Que es uno de los manejos autónomos Más avanzados De grado de autonomía Más avanzados Que hemos tenido aquí Y que hemos visto Porque le das un ok Cuando se pone un detallecito Aquí en verde Te quiere decir que está ok Y el auto va haciendo Prácticamente solo Todo Es decir En especial la distancia Con los que van adelante Frena, acelera Así que Te diría que el rubro seguridad Junto al confort de marcha Y la habitabilidad La vida a bordo Es una de las cosas Que más me gustaron De este X55 de bike Que estamos probando El día de hoy Vamos a hablar del corazón De este bike X55 El impulsor Que está debajo del capó Que es de origen alemán Es un motor turbo De 4 cilindros 1.5 De 185 caballos de potencia Y unos 31 kilogramos De torque Una muy buena línea Desde las 1500 Hasta las 4500 revoluciones Por minuto Quiere decir que ahí Se mantiene con alegría Es parejo Tiene buena entrega Elástico Y en realidad Eso le da un lindo comportamiento Para lo que es la ciudad Y lo acompaña La ciudad Y también por supuesto Los viajes De larga distancia Lo acompaña Una caja automática De doble embrague De 7 velocidades ZF También de origen alemán Así que este conjunto Germano Hace que tenga Un buen rendimiento Al que por supuesto Siempre le echamos Una mirada Y lo repasamos A partir de la ficha técnica Este bike X55 II Tiene un motor Nastero turbo 1.5 litros De 4 cilindros Que entrega Una potencia De 185 caballos A 3500 revoluciones Por minuto El torque Es de 31 kilogramos Entre las 1500 Y las 4500 vueltas La caja que tiene Es automática Doble embrague De 7 marchas La velocidad máxima Es de 200 kilómetros Por hora La aceleración De 0 a 100 La consigue En 8,2 segundos El consumo urbano Nos dio un registro De 10,2 litros Para hacer 100 kilómetros En tanto que en ruta En registro 7,5 litros También para hacer 100 kilómetros Viajando a 120 Y 8,1 litros Pero viajando ya A 130 kilómetros Por hora Vamos a hablar De comportamiento dinámico Pero nos vamos a remontar Para eso ya Desde la posición de manejo Muy buena La regulación De la butaca La butaca Está muy anatómica Muy particular Este formato Deportiva Con el apoyacabeza Integrado Con buena factura En lo que son El cuero Digamos De tipo Así Perforado Cuero sintético Por supuesto Pero bueno Está muy bien Es anatómica Y es muy linda Para los viajes De larga duración Porque vas con una posición Absolutamente relajada Te decía Y buena comunión Con esta columna Que se regula Tanto en altura Como en profundidad Así que estamos Muy bien En cuanto a eso Después En lo que es La experiencia a bordo La insonorización Muy buena Porque hay un buen Tratamiento acústico Buena cantidad de paneles Y al mismo tiempo Tiene doble burlete Lo estuve mirando En las polleras De lo que es Las puertas Para que tenga abajo Cero turbulencia Y muy buenas gomas A lo largo De todo lo que sería La parte De los Digamos De los ingresos Así que eso está Muy bien Se evita todo tipo De filtración eólica O al menos La reduce al mínimo posible Y también Todo lo que es La insonorización Tanto del Rodaje De la fricción De los neumáticos Y demás Y en cuanto al comportamiento Muy bueno Altísimo confort de marcha Altísimo confort de marcha Mucha agilidad Es un vehículo grande De buen tamaño Considerable No grande Pero si de buen tamaño Pero lo disimula Muy bien realmente Con esta muy buena dirección De buena asistencia Que se va endureciendo Progresivamente A medida que agarramos velocidad Y te permite Maniobras buenísimas Más allá de que tiene Sensores Todas las asistencias Y demás La muy buena cámara Bueno Estás monitoreado Estás sensoreado Todo el tiempo Así que eso está bueno Y en cuanto a lo que es Esta combinación De la mecánica Más allá de que hablamos De lo que son Los aspectos De la performance Los números fríos Tenemos que decir Que también Colabora con esto Del confort de marcha Porque es un motor ágil Elástico Es bueno para los sobrepasos Por ahí es algo remolón En algunos momentos Pero por qué Porque tenemos que Hay como un desentendimiento Con la caja La caja es muy buena El tema es que por ahí Medio como que Se queda pensando Entonces Ahí tienes ese pequeño delay No lo hace siempre Pero por ahí Si le pedís demasiado Enérgicamente Por ahí Tiene ese delay Ese pequeño delay Pero No tenemos palabras Más que de elogio Digamos De muy buen comportamiento Correcto Suspensión trasera Independiente Multilink Absorbe muy bien Las irregularidades Por supuesto Que tiene inclinaciones Porque es un vehículo De buen despeje Una carrocería importante Pero Nada que complique Ni nada que No pueda ser solucionado Por Digamos Los sistemas De seguridad activa Así que Comportamiento dinámico Realmente me gustó Mucho De este Bike 55 O X55 2 Llegando al tramo final De este contacto Con Bike X55 Hemos vuelto A reencontrarnos Con esta marca Que lo que nos demuestra Es la evolución Que viene Algo que ya venimos Hablando Cada vez que nos subimos A un producto De este origen Vamos a entre los puntos A mejorar Entre los grises Nos parece El multimedia Confuso No me terminó De convencer Mirá que lo tuve Varios días Seguramente El perpitario Lo va encontrando A la vuelta Es cuestión de paciencia Y demás Pero bueno Es diferente A los otros manejos Tiene algunas vueltitas Que no es del todo rápido Si tiene buena imagen Buena calidad Y demás Y que el tema Conectividad Que no tiene asociación Ni con Apple Ni con Android Entonces bueno Hay que espejarlo Con una aplicación Y demás Tiene el auxilio De tipo temporal Es otro de los De los puntos Que nos parece Para tener en cuenta Y la caja Algunos momentitos No es mala Pero tiene algunos Momentos de delay Así que bueno Otro punto Es lo que tenía diciendo La calidad El espacio interior Te digo que En este segmento En esta categoría Te diría que no tiene rivales La tecnología a bordo Tanto para el confort Con cada detalle pensado A lo que es la seguridad Así que Eso está muy bien Y el confort de marcha La insonorización La posición de manejo Por ahí pasa Lo que más nos gustó De este Bike X55 Nos despedimos Nos encontramos Nos reencontramos Mejor dicho Dentro de 7 días Que estés muy pero muy bien Chau 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 Musica